Muchachos, bienvenidos a otro video de Bolea, en esta ocasión es un video diferente porque tenemos aquí el álbum oficial de Panini del Mundial de Rusia 2018 Y pues la verdad es un álbum algo caro, bueno bastante caro, si tomamos en cuenta que hace 4 años que usaba 6 pesos cada sobre y ahora está en 14 pesos, más del doble Y para 4 años me parece que subió muchísimo de precio, pero bueno nosotros como amantes del fútbol es difícil que podamos resistirnos a esto Hace 4 años yo sí llené el álbum igual de Panini, aquí tenemos, es el de Brasil y se los voy a enseñar rápido, lleno y el único problema es que por más que lo pide Como es algo delicado, terminó por sacarse la hoja del medio y pues también por eso no estaba tan seguro de llenar el álbum este año Pero sacaron esa edición de pasta dura y dije bueno si la consigo, tal vez si lo llene, aunque me desanimó el precio de los sobres Pero después encontré esto que me parece por muchos el mejor deal que van a encontrar para empezar Este es un paquete que conseguí en Costco, que trae el álbum de pasta dura, me parece que está en 100 pesos suelto este Y 50 sobres por, aquí es el precio oficial de 549 pesos, me parece que es la mejor oferta que van a encontrar Porque si tomas en cuenta que el álbum cuesta 100 pesos el de pasta dura, serían 449 pesos Y si son 50 sobres te saldría casi a 9 pesos el sobre, entonces siento que es el mejor deal Incluso podrías comprar 3 paquetes de estos para tener 150 sobres y ya con esto se deberás llenar uno y puedes vender los otros dos No estaba seguro si ordenaron por internet, ahora supe que había algunos problemas con los envíos de panín y todo eso Si lo logré conseguir y bueno ahora que lo conseguí pues ya pienso llenarlo Pero vamos a empezar abriendo este paquete para ver que tal nos sale Y para que tengamos una idea de más o menos cuantas repetidas hay en estos paquetitos En mis objetivos está llenarlo, pero no solo eso sino tratar de llenarlo gastando la menor cantidad de dinero posible Y pues les voy a comentar aquí que tanto se ha gastado para que pues tengan una idea real de lo que se puede llenar Porque es bastante caro lo que, es bastante el precio que se tiene que gastar hoy en día para llenar uno de estos Y pues ahora sí vamos a abrirlo Está forrado este plástico bastante duro con el que suelen venir herramientas y cosas así Entonces no es tan fácil abrirlo si tienes que aplicar algo de fuerza Viene todavía con un poco de plástico para que se proteja Y bueno como les dije yo quería este álbum de pasta dura sobre todo porque por más que los cuides los normales Es muy difícil que no se te rompan como fue mi caso con el álbum de Brasil Creo y tengo la experiencia de que este va a ser un poco más resistente Y bueno aquí están los 50 sobres Vamos a abrirlos y les comento como me fue con estos sobres Y pues voy a pegar todas las estampas Y al final les voy a decir cuantas cartas repetidas tuve y todo eso Entonces vamos a saltarnos a esa parte del video Y vamos para que les muestre Para que les muestre al final como quedó el álbum Y se los enseño para los que no lo han visto Ya regresamos Aquí les voy a enseñar como quedó el álbum De los 50 sobres, bueno en realidad abrí 49 Dejé este, lo voy a dejar como un recuerdo con este Nunca lo voy a abrir Y de las otras 245 estampas Tenemos 40 repetidas ya Entonces pues ya tenemos algo de repetidas Nos faltan exactamente 476 estampas Entonces si compramos una caja de 100 sobres En teoría tendríamos 24 más Y pues vamos a intentar lograrlo con eso Y cambiando todas las demás Pero pues eso se los vamos a dejar para decir de parte Ahorita les voy a enseñar el álbum rápido del mundial Que bueno había visto otras versiones de otros países Y no estaba tan Y si siento que están más padres Tienen una hoja donde viene el momento en el que clasifica Cada selección y aquí no es así Entonces viene algo de propaganda Y aquí empiezan los equipos Digo con 250 estampas no llené ninguna hoja O sea ninguna hoja ni ninguna página Y pues aquí se las voy enseñando Si me parece que va a estar más resistente este álbum Entonces yo creo que va a estar mejor Y bueno de México solamente me salieron creo que 4 Y dos repetidos Y entonces como les comento va a ser un reto Intentar llenarlo con los menos Con el gastando el menor dinero posible Y bueno aquí las estampas de coca Que supuestamente van a salir en coca colas De un litro 2.5 Tenemos que estar atentos con esto Y al final lo de propaganda Esa parte también está padre Vienen las selecciones que han ganado más Y son puras estampas holográficas Y bueno eso es todo el álbum Y bueno entonces hasta aquí vamos a dejar este video En cuanto hagamos la actualización Y compre las 7 cajas de sobres Vamos a ver hasta que nos quedamos Y bueno cambiar algo de estampas Para poder llenarlo gastando el menor dinero posible Y bueno espero les haya gustado el video Si fue así ya saben Bueno de suscribirse y darle like Y nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!